¿Qué tal a todos? Bienvenidos a tu canal Magical Spanish. Hoy continuamos trabajando con la conjugación de verbos en español y te traigo el verbo fumar, to smoke, en inglés, y lo vamos a estar conjugando en 18 tiempos verbales diferentes. Así que espero que esta presentación sea de tu agrado. Vamos a empezar con la información general o la introducción. Yo tengo el verbo fumar, to smoke, es un verbo regular terminado en aire. El infinitivo en inglés sería to smoke, en español fumar, termina en aire. El participio pasado va a ser smoked y en español sería fumado. El gerundio smoking, fumando. Es bien interesante e importante diferenciar el participio pasado fumado, terminación ado, a el gerundio fumando, muy diferente. Bien, ahora tenemos los tiempos del modo indicativo y tenemos empezar con el presente simple. En inglés yo diría I smoke. En español vamos a decir yo fumo, tú fumas, él, ella, usted fuma, nosotros, nosotras fumamos, vosotros, vosotras fumáis, ellos, ellas, ustedes fuman. Continuamos con el pasado simple. Yo fumé, yo fumé, tú fumaste, él, ella, usted fumó, nosotros, nosotras fumamos, vosotros, vosotras fumasteis, ellos, ellas, ustedes fumaron. Continuamos con el imperfecto. En inglés sería I used to smoke. Vamos a decir en español yo fumaba, tú fumabas, él, ella, usted fumaba, nosotros, nosotras fumábamos, vosotros, vosotras fumábamos, vosotros, vosotras fumabais, ellos, ellas, ustedes fumaban. Muy bien, a continuación tenemos el condicional que sería I would smoke. Yo fumaría, tú fumarías, él, ella, usted fumaría, nosotros, nosotras fumaríamos, vosotros, vosotras fumaríais, ellos, ellas, ustedes fumarías, ellos, ellas, ustedes fumarían. Y ahora tengo el presente simple, en inglés sería I will smoke. En español nos va a quedar yo fumaré, tú fumarás, él, ella, usted fumará, nosotros, nosotras fumaremos, vosotros, vosotras fumaréis, ellos, ellas, ustedes fumarán. Recuerden, es importante tener en cuenta las terminaciones que tengo yo aquí en color amarillo con rojo porque es lo que hace la diferencia en cada tiempo verbal del modo indicativo para este verbo que es un verbo regular. Bien, ahora vamos a hablar un poquito acerca de los tiempos progresivos o continuos que cada vez que hablamos de un tiempo progresivo o continuo quiere decir el uso del gerundio del ING en inglés o el andoendo en español. Empezamos con el presente progresivo. I am smoking o I am smoking. En español yo voy a decir yo estoy fumando, tú estás fumando, él, ella, usted está fumando, nosotros, nosotras estamos fumando, vosotros, vosotras estáis fumando, ellos, ellas, ustedes están fumando. Bien, así como tengo un presente progresivo, también tengo un pasado progresivo. I was smoking. Yo en español voy a decir yo estuve fumando, tú estuviste fumando, ella, usted estuvo fumando, nosotros, nosotras estuvimos fumando, vosotros, vosotras estuvisteis fumando, ellos, ellas, ustedes estuvieron fumando. Ahora yo tengo el imperfecto progresivo, I was smoking. En español nos va a quedar yo estaba fumando, tú estabas fumando, él, ella, usted estaba fumando, nosotros, nosotras estábamos fumando, vosotros, vosotras estabais fumando, ellos, ellas, ustedes estaban fumando. Bien, ahora tenemos el condicional progresivo, el I would be smoking. Vamos a decir en español yo estaría fumando, tú estarías fumando, él, ella, usted estaría fumando, nosotros, nosotras estaríamos fumando, vosotros, vosotras estaríais fumando, ellos, ellas, ustedes estarían fumando. Y dentro de los tiempos compuestos continuamos con el futuro progresivo, I will be smoking, yo estaré fumando, tú estarás fumando, él, ella, usted estará fumando, nosotros, nosotras estaremos fumando, vosotros, vosotras estaréis fumando, ellos, ellas, ustedes estarán fumando. Recuerden que esto de la conjugación de verbos en español, bueno, en cualquier idioma, es cuestión de práctica. Tenemos que practicar, leer, escuchar, hablar, usar esas palabras en contextos reales, estos verbos, y van a ver que con un poco de práctica, el tema de la conjugación se hace bastante sencillo y muy lógico. Bien, ahora quiero que hagamos también acerca del futuro, lo que llamamos en inglés el futuro próximo con el going to, y en español nos va a quedar el going to, I'm going to smoke, yo voy a fumar, tú vas a fumar, él, ella, usted va a fumar, nosotros, nosotras vamos a fumar, vosotros, vosotros vais a fumar, ellos, ellas, ustedes van a fumar. Y en las oraciones negativas, vamos a decir, yo no voy a fumar, tú no vas a fumar, él, ella, usted no va a fumar, nosotros, nosotras no vamos a fumar, vosotros, vosotras no vais a fumar, ellos, ellas, ustedes no van a fumar. También es muy útil conocer el pretérito imperfecto del indicativo con ir a. Es un tiempo verbal que se usa bastante, siempre lo estamos utilizando, empleando en la comunicación diaria. Vamos a decir, en inglés sería, I was going to smoke, o you were going to smoke. Bueno, en las oraciones negativas nos va a quedar, yo iba a fumar, tú ibas a fumar, él, ella, usted iba a fumar, nosotros, nosotras íbamos a fumar, vosotros, vosotras, ibas a fumar, ellos, ellas, ustedes iban a fumar. Y ahora, para las oraciones negativas, si yo quiero decir, I was not going to smoke, and you were not going to smoke, bueno, en español nos va a quedar de esta manera. Yo no iba a fumar, tú no ibas a fumar, él, ella, usted no iba a fumar, nosotros, nosotras no íbamos a fumar, vosotros, vosotras no ibas a fumar, ellos, ellas, ustedes no iban a fumar. Bien, a continuación vamos a hablar de los tiempos compuestos, del modo indicativo, y en estos tiempos compuestos va a aparecer un nuevo auxiliar, que es el auxiliar haber. Pero, vamos a empezar con el presente perfect, el presente perfecto, en inglés yo diría, I have smoked, y en español vamos a decir, yo he fumado, tú has fumado, él, ella, usted ha fumado, nosotros, nosotras hemos fumado, vosotros, vosotras habéis fumado, ellos, ellas, ustedes han fumado. Bien, también hay un pasado perfecto, que en inglés sería, I have smoked, pero siempre lo mencionamos, en español es un tiempo bastante formal, no se usa mucho, lo he encontrado mucho en textos bíblicos, cuando se hace referencia a un español, digamos, un poco antiguo, un español bastante formal, allí he encontrado en algunos textos, estas expresiones con el pasado perfecto, pero a nivel de comunicación, no es algo que se utilice mucho. Sin embargo, vamos a estudiarlo, y si lo encontramos alguna vez, ya sabemos de qué se trata. Yo diría, yo hubo fumado, tú hubiste fumado, él, ella, usted hubo fumado, nosotros, nosotras hubimos fumado, vosotros, vosotras hubisteis fumado, ellos, ellas, ustedes hubieron fumado. Bien, ahora yo tengo el plus perfecto, o el plus cuan perfecto, yo diría, I had smoked, yo había fumado, tú habías fumado, él, ella, usted había fumado, nosotros, nosotras habíamos fumado, vosotros, vosotras habíais fumado, ellos, ellas, ustedes habían fumado. Seguimos con el past conditional, I would have smoked, yo habría fumado, tú habrías fumado, él, ella, usted habría fumado, nosotros o nosotras habríamos fumado, vosotros, vosotras habríais fumado, ellos, ellas, ustedes habrían fumado. Y terminamos esta diapositiva con el past, future, I would have smoked, yo habré fumado, tú habrás fumado, él, ella, usted habrá fumado, nosotros, nosotras habremos fumado, vosotros, vosotras habréis fumado, ellos, ellas, ustedes habrán fumado. Bueno, estos son los tiempos compuestos del modo indicativo, que son de bastante frecuencia. Lógicamente vamos a tener otros tiempos dedicados al modo subjuntivo, pero eso vendrán más, más adelante, porque tienen una estructura más específica, y no quiero de pronto que nos confundamos con estas conjugaciones. Muy bien, ahora yo quiero que hablemos de los imperativos o las órdenes, cuando yo le doy una orden a alguien, y esas órdenes yo las doy con tú, con usted, con nosotros o nosotras, vosotros o vosotros, o con ustedes. Ya saben que yo no puedo dar una orden a mí mismo, o a una tercera persona en singular para él, ella, o para el plural, para ellos o para ellas. Entonces, yo puedo decir a una persona, por ejemplo, fuma, fuma tú, si la estoy tratando de tú, sería fuma, si el de usted le diría fume, si fuera nosotros o nosotras, fumemos, que en inglés sería let's smoke, vosotros, vosotras, diríamos fumar, fumar vosotros, y para ustedes sería fumen. Ahora, vamos a ver también las oraciones negativas, en los imperativos y cambian un poco. Para tú sería fuma, pero negativo, no fumes. Aquí hay un cambio, fume, no fume, fumemos, no fumemos, y veamos con vosotros, decimos fumar, pero aquí decimos no fuméis. Es el imperativo negativo, hay un cambio, fumar, no fuméis, fumen, y no fumen. Así que hay que tener en cuenta, para tú y para vosotros, que hay un cambio en la, en el imperativo negativo. Bien. Bueno amigos, esto sería todo por el día de hoy. Espero que esta presentación haya sido de tu agrado, y por favor, suscríbete al canal que es totalmente gratis. Regálame un like o me gusta, que es muy importante para nosotros. También comenta y comparte. Escribe tus comentarios aquí abajo, en la caja de descripciones, y ojalá puedas compartir este video, con otras personas que estén aprendiendo, que estén practicando su español. También te sugiero que actives la campanita de notificaciones, para que te llegue un anuncio, una alerta, cada vez que tengamos una nueva clase, un nuevo video, para ver o para estudiar. Mi nombre es Raúl Joven León, mi correo electrónico personal, rjoven66, arroba gmail.com, me encantaría recibir noticias tuyas, comentarios, sugerencias para próximos videos. Bueno, una vez más, yo te agradezco, el privilegio de tu tiempo, espero verte en un próximo video, y ojalá, que no fumes. Hasta pronto amigos.